Acá hay una potencialidad enorme, hay futuro. Creo que hay que seguir estimulando a los emprendedores que hagan cosas como la que estamos hoy aquí. Uno puede pasar por la Ruta 30, aparece una cosa medio en medio de la nada y sin embargo penetrando unos kilómetros se encuentra con algo que hemos visto en las películas, que no existe conocimiento en toda la zona sur del país de que esto existe. Y yo te diría que en la Argentina tampoco hay un lugar así. Sí, por tanto hay una veta interesantísima para desarrollar turística minera a partir de la explotación de la minería, la curiosidad, el interés que le despierta a la gente por recorrer, por conocer estos lugares, de qué se tratan, se fideliza, vienen, se quedan en hoteles, gastan en restaurantes, compran productos que se producen aquí mismo y creo que a partir de estas experiencias podemos lograr circuitos turísticos que hoy en el país no han sido explotados aún y que pueden ser dinamizadores enormemente de la economía local de cada sociedad y por supuesto generador de fuentes de trabajo que mejoran y significan la calidad de vida de la sociedad. Lo que ofrecemos es una propuesta que es única. No hay en el resto del Uruguay la posibilidad de visitar un yacimiento de Agatas y Amatistas y además con toda la infraestructura que hemos organizado y todo lo que pueden ver que está acá a disposición del turista para poder venir, conocer, disfrutar, aprender y llevarse unos lindos recuerdos de lo que tiene Artigas para dar.